El secretario de Salud Federal, David Kersenovich, dio inicio a la campaña nacional de vacunación para la temporada invernal 2024-2025, poniendo el ejemplo. Y es que como muestra de que las vacunas son seguras, él junto con directores del IMSS, ISTE, IMSS Bienestar y dos personas más de la tercera edad, fueron los primeros en recibir las dosis de refuerzo contra influenza COVID, mismas que estarán disponibles a partir de este martes 15 de octubre hasta el 28 de marzo del 2025. La vacuna de influenza que se va a aplicar el día de hoy y en estos meses por seguir, ha sido ya fabricada en México. Es una vacuna tetravalente que ha cumplido con todos los criterios de seguridad por la FDA, con la EMA y obviamente con COFEPRIS. Es una vacuna ya producida en el país y yo quisiera resaltar la importancia de este hecho porque es propósito de esta administración que fabriquemos vacunas en México. Que tengamos la posibilidad de tener esos reactivos biológicos para poder responder ante distintas pandemias. No nada más la que ocurre el día, la que ocurrió con COVID-19, sino cualquiera otra que se pueda presentar. Las inmunizaciones se ofrecerán de forma gratuita en todas las instituciones del sector salud. Estarán disponibles en todo el país 36.134.272 dosis contra la influenza y 22.931.444 dosis contra COVID-19 para la población que pertenece a sectores con mayor riesgo de complicaciones, hospitalización y mortalidad por estas enfermedades. Invitamos a que lleven a vacunar a los niños de seis meses a cinco años, embarazadas, personas de 60 años y más, personas de 5 a 59 años con alguna enfermedad de riesgo, así como el personal de salud a vacunarse contra la influenza. En el caso de la vacuna contra la COVID-19, extendemos la invitación a todas las personas que no han recibido ninguna dosis anteriormente. A partir de los cinco años, aquellas que han recibido la última dosis después de 12 meses o que presenten algún factor de riesgo o alguna enfermedad que los haga más vulnerables. En entrevista posterior, el secretario de Salud habló de la importancia de promover que todas las vacunas tengan la misma aceptación de la población. Tenemos vacuna de Abdala, tenemos vacuna de Sputnik, tenemos vacuna de Patria, está en proceso de autorización y tan pronto se vaya actualizando, incorporaremos otra. ¿Qué opinan de los niños que dicen que son obsoletas, que ya no son actualizadas? No, no, mire, cualquiera de las vacunas que se pone estimula el sistema de producción de anticuerpos. Lo que se trata es de tener una respuesta inmunológica a la aplicación de cualquiera de las vacunas. Lo que hace es estimular el sistema inmunológico para que produzcamos anticuerpos. Entonces, no es tanto qué tipo de vacuna, sino el estímulo. Para Reachi, Noticias NMás. Noticias NMás